Esta es mi técnica para ver copas, señores y señoras, porque hay que hacerse la vida más fácil. Primero prenda la manguera, mire. Mola la copa. Pero no te ve la cara. Pero no me tienes que ver la cara porque no te ve la cara. Ah, no sé. Se va a mojar bien. O la meten en el balde, como quieran. Si la quieran así, a ver me gusta más así para que frescarme. Y hacer así, madre mía. Después que la moja bien, señores y señores. Mira, esta camisa, bueno, esta la me voy a lavar a la mano. Esta ya está enjuagadita nada más. Entonces, mire, cojo la manguera. Si quieren, le puedo echar agua al balde. Aquí, vamos a echar esta jovay. Esta es un poquito ahí de jabón. Y mire, cojo la manguera. Jovay, mire. Ya está. Mira, la pones en el piso. Mira. Con un pie la gasta y con otro la mueve. Qué cómica. A punto de lo que me diga que eso no sirve de lavar a mano. Mire, esta hoja a las manos. No se daña las uñas. Ni nada por el estilo. Mire. Suena como la máquina de lavar. Con la máquina sola. Bien. La vira adentro de AGB. Uh-huh. Y le lavan las partes más importantes porque esto es otra cosa. Hay unas partes que son más importantes que otras. Ay, ya no, pero es que me quise. Con la camisa igual. Deja que voy a llevar y vea esto. Y Brian, ¿no? Yo creo que... Mire, la van a marquesina. Que son dos... Yo, eso. Yo creo que Brian va a hacer una pintura de eso. Mire. ¿Qué mejor lavar que eso? Mire. A ver. Mira. La van a dar otra mano. La van a dar esa está bien. Y este jabón tiene que comprar, mire, el extra. Porque este no tiene mucha lavaza. Se va a dar de poquita. ¿Ven? Y también se... Miren. Se ahorra 60%. Es una ganga. Miro. Te amo. Ay, pero mire. Que no se le vaya. ¿Por qué? ¿A qué le comportaron con la pierna? Mira, el pantaloncito mío. ¿Qué esto es? Mira, esto. Yo lo compré en Goodwill. Eso madurado. Mire. Limpiecito. No se daña las manos. Ya esa vendrá. La esa vendrá con curita en los dedos. Después de lavar tu saco. Porque yo pienso que vaya temprano. Ay, señora. Que tiene son dos o tres uniformes. Bueno, yo no sé. Sí, sí. Será otra clase. Entonces, el mande mami. Este es el más difícil. Porque este... No, pero no me lo jose mucho. Porque es de silla. ¿Puede ser el color? Es de silla. Pues es que viene a comprar sillas. Para que le dure el dolor. El color. No, esto es ronel. No, es poner de... De Yesi Penny. Ya está bien así. Si es ronel. No parece que lavarlo por el frente y por atrás. No, bueno, lavarlo más que por atrás. Había de repente que a la comida y todo eso. Entonces, mire. Si todavía quiere usted. Mujerse la mano. Chaval. Se va a pedir. No, 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 no. No, 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 no. Oye, que bien va esa. Pero que viene. Escriba la afuera para que no eche el agua sucia dentro. Esto lo vamos a usar ahorita para ponerse más tanda, ¿eh? Esa es la tanda de los colores oscuros. Ay, Janet, tú le enseñas a los americanos. Esa aquí nadie se muere. Así mismo. ¿Todo esto más bueno? Y para los que dicen que yo no sé lavar, les voy a enseñar, mire. Yo sí sé lavar, mire. Y te suena, te suena. Y te suena, mire. Ay, yo no sé quién decía. Tatita. Mi abuela me ponía a lavar y tenía que asonarme. Que asonar. El chiqui, chiqui, chiqui. Entonces, mire, como ya usamos esto ahorita para el hielo, y el hielo lamentablemente se nos cayó en la calle, hay que, hay que, hay que, hay que enjuagarle, pues, mira. Nos vamos ahí para enjuagarle, para ir a la manguera ahí. Oye, tú no sabes de allí. No, es que alguien dijo que sabe. Sí. ¿Qué es esto, pues? La diabetes. ¿Qué es esto? Ay, qué, hay que, hay que, hay que bien valer el sal. Pues, claro, que tú te querés ir. Sí. Yo me fui para allá, pero todavía estoy medio ajíbaras. Entonces, en esto mismo, si quieres echarle suavizador, pues, mira, suavele un poquito de suavizador. No, yo no tengo suavizador. Ah, pues, la suaviza cuando estás prima. Cuando la voy a tender, la suaviza, porque no se la jugue tanto. Mira, oye, oye, eso está muy bien. Qué pena que escuché y no viste el sistema. Ah, eso ya lo voy a hacer todo el tema, ¿verdad? Y miren, bota el agua. Si la quieres mojar de nuevo, pues, mira. Ay, vaya, te me parece. Qué dominicana. Pues, mira. O sea, o sea, o dominicano, o cubano, o cubaniche, o puertorriqueño, quien sea, americano. Después que no se le vaya el agua, ¿cuál? Ay, Dios mío, qué graciosa. Ya está. Ya para allá. Qué bien. Recuerda anda al vivo. Ah, para que no se le vaya el botón cojo.